En pleno paraje natural del Torcal de Antequera, rodeada de un milenario paisaje cárstico sin igual, encontramos la cafetería-restaurante Torcal Alto. Este servicio viene a complementar todo el área de ocio del centro de visitantes, junto al área de interpretación, la sala de usos múltiples, la tienda y el observatorio astronómico. Cafetería-restaurante Torcal Alto, carretera A7075, teléfono 952-24-3324, Antequera. El principio hasta el final del programa tienen salida diaria todos los días desde la plaza San Sebastián, en un tour que arranca a las 10 de la noche, que dura dos horas aproximadamente. La empresa Conoce Antequera realiza una visita guiada por nuestra ciudad en seis fechas a lo largo de la programación. Esta va a ser una de las experiencias que vamos a vivir hoy en el fan-trip. Y como veréis, es una ruta que nos va a hacer descubrir personajes populares de Antequera importantes. El Museo de Arte de la Diputación pone a nuestra disposición visitas guiadas también en tres fechas a lo largo del programa, que como el próximo lunes precisamente se inaugura la exposición, pues serán visitas guiadas a esta exposición que a partir de la semana que viene conoceremos. Y también talleres pedagógicos que el año pasado además tuvieron mucho éxito porque iban en torno precisamente a la influencia de la luna en la vida en general de las personas. Por parte de tu historia en Antequera, pues, palabra de Andalucía, como sabéis, producto estrella sensorial no podía dejar de estar presente en este programa. Hay cuatro fechas coincidentes en luz de luna. Paseando Antequera también es una actividad que se repite. Soy un recorrido desde la oficina de turismo subiendo por la Plaza de las Descalzas, Plaza del Carmen y, bueno, enmarcado en el Siglo de Oro, con personajes y una teatralización muy interesantes finalizando en la Real Colegiata de Santa María la Mayor. No ha hecho soñada en Alcazaba, que ya he comentado antes que aunque es un título que se repite, pues realmente este año es un producto completamente negro, con un recorrido nuevo y haciendo un guiño especial al patrimonio mundial, ¿no? La declaración este año yo creo que todos los esfuerzos públicos y privados van muy enfocados en esta línea y este año, bueno, pues es un guiño especial a la leyenda de la Peña de los Enamorados, que esta noche también tendremos el placer de disfrutar en una pequeña demostración. Por parte de los dos mares de Antequera habrá también una visita guiada tanto a Menka como a Viera como a los jueves del verano y además en las celebraciones del sol, en el solsticio del verano, pues se puede disfrutar de este solsticio en las tres fechas, ¿no?, que coinciden con el solsticio, vamos, con el verano, el 20, el 21 y el 22 de junio. Bueno, el Museo de la Ciudad, aunque ya Ana ha comentado el concierto de música sefardí, que el año pasado fue el primer concierto que se hizo en la sala del barroco, yo creo que fue espectacular, se quedaron sin aforo. Bueno, pues vuelven a repetir este año un concierto, como digo, de música sefardí. También este año habrá dos pases de la exitosísima visita guiada a la Torre de Lleador del Palacio de Nárgera, que yo creo que el año pasado hubo mucha gente que se quedó fuera, tuvieron que repetir también el producto fuera de lo que estaba ya programado y porque había muchísima demanda. Y vino de lindaritas, que también va a ser una de las demostraciones que vamos a hacer esta noche y que muy bien ha contado Ana. También para conmemorar el primer aniversario de la declaración del patrimonio mundial, pues tendremos un taller especial de viajes al neolítico, que se va a celebrar precisamente el día 15 de julio, y yo creo que ese día va a haber también muchísimas actividades en torno a la declaración. Y luego, por supuesto, en la Jera Jazz, que ya también sabéis que es uno de los productos a estrellas de este verano, con la actuación de Chucho Valdés el jueves 20 de julio, aquí en el patio del museo. Y al día siguiente, pues con una banda de la New Sound Big Bang en la plaza del Pozo Viejo, que también se quedó el año pasado y estuvo francamente bien. También habrá una visita guiada, la toma de Antequera, que recorre las murallas de la Merina. Yo creo que esa parte también del patrimonio histórico de Antequera, desde un punto de vista quizás más técnico que turístico, pues la verdad que también es importante. Por la parte del área de turismo del Ayuntamiento, nosotros seguimos apostando por lo que ya entendemos que debería de ser una cuestión consolidada en Antequera. Antequera, ciudad de palacios y conventos, y Antequera, ciudad de la iglesia. Al respecto de la ruta de los palacios y conventos, todos los jueves desde el Ayuntamiento saldrá una ruta guiada, que dura aproximadamente una y media de horas, y hace también un recorrido por algunas de las casas señoriales que tenemos en nuestra ciudad. Respecto a la ciudad de la iglesia, pues hay tres rutas, repetimos las del año pasado, una en casco urbano, casco antiguo y la ruta del Infante Don Fernando, y bueno, también es un recorrido por distintos, son distintos recorridos, por distintos centros de la ciudad, y aquí quiero también agradecer la colaboración de la ocupación de cofradía de la Semana Santa de Antequera. Se podrán visitar exteriores e interiores de la iglesia de San Domingo, de San Agustín, de San Zoilo y de San Pedro. También incluye una de las rutas, una visita en un lado turístico 360 grados, que yo creo que por la noche es una de las imágenes más bonitas de Antequera, cuando están todas las torres iluminadas. Por parte de los observatorios astronómicos, que sabéis que están en el Torcal, pues todos los jueves y los viernes a lo largo de todo el programa, pues hay observación de estrellas, y bueno, en los días que coinciden también con San Lorenzo, pues hay una actividad especial de la lluvia de estrellas, de la observación de la lluvia de estrellas, que serán también los días 11, 12 y 13 de agosto, coincidiendo, como digo, en la fecha específica. Por su parte, la empresa Loaza Convento y Eventos, ha puesto este año en marcha dos guías, dos rutas con guía local, también con diferentes recorridos. Uno de ellos es un recorrido turístico gastronómico, que yo creo que también es importante. A lo largo del recorrido por la ciudad, aparte de ir contando, lógicamente, cuestiones interesantes de Antequera, pues hay una degustación de tres tapas en tres restaurantes distintos. Conjugamos el turismo con la gastronomía, y como digo, también es un esfuerzo que se hace con el turismo gastronómico, que también es una de las cosas que muchas veces nos preguntan, ¿no? Y el turismo gastronómico, pues yo creo que cada vez son mucho más las iniciativas que se hacen en este sentido. Y también, como digo, la ruta de pasaje y leyenda, que también es una cosa muy interesante, también con una pequeña teatralización, contando leyendas de Antequera, recuperadas también de Antáñono, y, bueno, en sitios concretos de nuestra ciudad. Como otro año, el microbuso eléctrico, pues todos los jueves, viernes y sábado, ofrece una visita guiada panorámica, que dura una hora aproximadamente. El Centro Visitantes Torcal Alto, pues este año, a través de la empresa Ruta Cero Tour, se ofrece una actividad también muy especial, que se llama El Vino. Es una cata de vino y una cena en el Centro Visitantes del Torcal. Y, bueno, en un marco, como digo, incomparable y con la cantante Ana Sánchez, pues mientras se disfruta de esta maravillosa cena. También, bueno, pues las rutas que ya venían siendo habituales, la ruta de los sentidos al atardecer, la ruta del patrimonio al atardecer, el Torcal bajo la luna llena y noches que despiertan tus sentidos. Bueno, hay un paquete, quiero recordarlo, que son las noches que despiertan tus sentidos, incluyen una ruta de senderismo con una cena y una observación astronómica. Pero hay un paquete que ya se incluyó el año pasado, que además de esta visita en el Torcal, incluye visita al Caminito del Rey al día siguiente. Esto, como hemos dicho al principio, pues favorece, lógicamente, la pernoctación, porque no se me ocurre que la gente venga, disfrute de una actividad, se vaya y vea el día siguiente al Caminito. Esperemos que no, ¿no? Y, bueno, el programa, como veréis, nos cierra también una reseña, una escapada en Antequera, porque una de las empresas que he nombrado el Ruta Cero Turse en concreto lleva ya un par de años las dos últimas ediciones de Luz de Luna, precisamente vendiendo Luz de Luna como paquetes. Con el ánimo, como digo, que aparte de que se consuman estos productos y se conozca y se disfrute de la ciudad, pues que las visitantes, pues que se queden aquí a dormir, entonces, bueno, pues es una forma de dar alojamiento, no de ofrecer hotel y de vender cualquiera de los productos. No me he detenido en la fecha, porque vais a tener a vuestra disposición, lógicamente, el programa, y sí quisiera decir también, y aprovecho para saludar al vicepresidente de AFA, que también nos acompaña, que este año volvemos a poner en marcha el concurso fotográfico Antequera Luz de Luna, hacer un agradecimiento y una reseña especial al cartel de este año, que el autor es Pepe Díaz de los Ríos, precisamente fue el ganador del concurso fotográfico en la edición del 2013, si no recuerdo mal, y, bueno, hemos utilizado su fotografía, lógicamente, pues para editar el material de la programación de este año, y la verdad que yo creo que sobran las palabras, se trata de que se consigan imágenes de la ciudad, de monumentos, de espacios naturales, y, lógicamente, con un guiño especial a las ciudades que se desarrollan en Luz de Luna. Y también tengo que decirlo, que tiene su premio económico, que hay un premio, un primer premio de 500 euros, y hay dos segundos premios de 250 euros, y yo creo que también va a ser otro motivo, sobre todo para los amantes de la fotografía, que cada vez también está más de moda, y cada vez hay más gente que se implica en este sentido, pues en la participación de cualquier tipo de actividad, yo creo que va a ser una excusa más para visitarnos, y para que, bueno, pues que imágenes como esta, pues no se nos olviden jamás. ¡Suscríbete! 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 Los monumentos se hacen más cercanos y se puede profundizar un poco, ya no solamente en el monumento en sí, en la parte artística del monumento, sino además también en... ...tras varias rodativas, ya no solo del pueblo, sino del calito, deciden sacar a la Virgen a la calle. Ese mismo día cuenta también la historia que hubo una gran tempestad, una gran lluvia, un huracán y la Virgen no salió. A la semana, la Virgen vuelve a salir a la calle. Desde ese día hasta su salida, no muere nadie en la ciudad. La más renombrada de este territorio cuenta la historia de amor entre el amor a Taxona y el cristiano de Yor. Es un romance de frontera que se desarrolla en una de las localidades más importantes de la pura redaya, en concreto en su capital, en Asiduna, a escasas lenguas de la cristiana antiguera. Es en aquella época, en el siglo XV, cuando tras la conquista de Antequera, Archidona pasa a ser considerada la puerta de acceso al reino de Granada. En aquella época, como les digo, morros y cristianos mantienen todo tipo de amistad con sus más y sus menos. Comercian y tratan todo tipo de asuntos. Mantienen relaciones de... Al sol, esto es un hecho insólito, insólito en el megalitismo. Una pizca de aventura... La canteras, allí vuestra gallardía no os servirá para nada. Ningún malnacido se atreve a despreciarme.